Hola buenas, pues nada aquí DJs en Ivax con otro chiste más freestyle y nada, estamos a 14 de enero del 2024 las 10 y 40 de la noche, estoy intentando acordarme del chiste que lo he ido hace poco y la verdad es que me hizo bastante gracia y dice, pues esto es un albino que se pierde en el bosque lo que tiene en la casa con los padres, la hermana y tal, y se pierde y nada, sale el padre, coge la escopeta, apunta hacia el cielo y hace pam pam sale la niña, pero que haces papá, no sé qué que esto no, esto no, no hombre dice sí, tranquila, que al pam pam y albino vino y volvió el chaval que malo, bueno, da igual y 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